Dame, dame de ti lo que nunca aspiraba Dame, dame porque te llevo muy dentro de mi alma Dame, dame porque tú eres la única estrella Dame, dame que no ves que mi vida se acaba Dame tu corazón, que yo quiero sentir más Ven y dame tu calor, ya no puedo vivir sin ti Entrégame lo de ti Tus besos, amor, a miel Tu figura de mujer Me trae loco de pasión Amor, hay amor Un saludo para Calipas Welcome to Silent Conjure, Ben Dame, dame de ti lo que nunca esperaba Dame, dame porque te llevo muy dentro de mi alma Dame, dame porque tú eres la única estrella Dame, dame que no ves que mi vida se acaba Dame, dame tu corazón, que yo quiero sentir más Ven y dame tu calor Yo no puedo vivir sin ti Entrégame lo de ti Tus besos, amor, a miel Tu figura de mujer Me trae loco de pasión Muchísimas gracias, enjoy the rest of the evening Gracias por ver el video